Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo será yo Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz Y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soquen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!